Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y me dieron este Xbox Series S y yo di a cambio un Xbox Series X. Aquí está esta cosa linda. Qué cosa tan bonita. Miren esta princesa. ¿Le faltó un? Ah, no, no, no. Está completo. Ve que le faltaba algo porque quedaba medio suelto. Les comento, la caja viene vacía. Solamente viene la consola. Porque solo cambiamos la mera consola. O sea, yo tenía el Xbox Series X y bueno, los accesorios son los mismos. Y él me dijo, bueno, solo cambiamos la mera consola porque los cables, el control pues es lo mismo. Y me quiero quedar con el control blanco. Me gusta. Sin problema, dije yo. Y aquí tengo esta cosa becha. Y este es el control del Xbox Series X que acabo de vender. Y bueno, pues les comento que no lo he encendido. No sé cómo está. Pero la persona con la que hice el negocio es una persona de confianza, conocida desde aquí de mi pueblito. Entonces pues yo no desconfío. Yo creo que todo está bien. Entonces pues no tengo, no tengo no tengo cuidado. Ah, todo tranquilo. Vamos a ver si no enciende. Está encendiendo. Entonces, ah, cómo no. Ahí está. Es una persona de confianza. Entonces yo sé que si algo no sale bien, pues solo le escribo. Fulano le digo, pues algo pasó. Y después me responde inmediatamente. Es un seguidor de este humilde canal Poyino. Me apoya mucho. Yo estoy muy contento con el apoyo que él me ha dado. Hemos estado cambiando cosas. Cambiamos computadoras. Cambiamos cada cosa. Vamos a ver. ¿Cómo está? Vamos a ver. Vamos a sincronizar el control. Vamos a sincronizar. Para ver, para ver si le borró los juegos. Posiblemente no. Porque si trae este perfil aquí significa que no borró los juegos. ¿Verdad? Igual hice yo con el Xbox Series X. ¿Qué le di? Pues yo solo eliminé. Pues miren qué travieso. No tiene juego. Ah, cómo no. Aquí están los juegos. Ah, bueno. Pero eso no está Fortnite. Bueno, veo que esto es lo que jugaba está Fortnite. Horizon. Pues me faltó que descargar aquí Apex porque jugaban bastante. Pero, bueno. No sé. Los juegos que tenía el Xbox Series X tenía el Call of Duty completo. La versión completa había comprado yo. El Call of Duty de Blago 3. Aquí jugábamos Fortnite. ¿Qué más? Tenía ya. Bueno. Pero aquí ya veo que está Fortnite. Solo tengo que poner la cuenta. Entonces, lo que les estaba diciendo es que el Xbox Series X que le di lo di con todos los juegos digitales que van. Dijo, bueno. Por si él... Para que él no tenga que descargarlos nuevamente. Porque descargar un juego Fortnite es pequeño. Pero Apex pesa mucho más. Tengo juegos... Hay juegos, por ejemplo, que pesan 120, 130, 150 GB. Y aunque uno tenga un buen internet, pues igual. Hay un cierto tiempo. Quizá de horas para que se tarde en actualizar. Pero el cambio, ¿cómo fue? El cambio fue... Él me devuelve 330 dólares. Pues yo lo valoré de ese modo. Porque yo sé que varios están preguntando cambiar. Pero, ¿pero cómo? El Xbox Series S es más pequeño. Es más barato que el Xbox Series X. Efectivamente. Entonces, trato con mi amigo. Es que... O con mi cliente. O con mi suscriptor. Porque es un suscriptor del canal. Es que él me da su consola Xbox Series S. Yo lo llevo a Xbox Series X. Solo caja con caja. Y él me devuelve 330 dólares. Que es el precio más o menos... La diferencia de precio aquí en mi país, Nicaragua. Un Xbox Series S vale entre 330. Es lo más barato que se encuentra en el mercado a nivel nacional. Entre 330 y 370 dólares. A eso se encuentra esta consola nueva. Y el Xbox Series X, pues se encuentra entre 620 y 680 dólares. Entonces, yo diría que el precio anda como a la mitad de más. Entonces, por eso solo le pedí la mitad. Ya que es la de la cruzadita. Y, pues, la que yo tenía también. Mi Xbox Series X. O sea, que me quedé sin Xbox Series X. Estoy esperando a ver si me compro esa u otra versión. La versión que seguramente no compraré es la Xbox Series S Black. Porque está muy cara. No, no conviene comprarla ahorita. Sale mejor esta. Entonces, esa no, no la voy a comprar. En vez de comprar la Series S Black, mejor compro nuevamente la Xbox Series X. Igual, pues, me quedaría con una excelente máquina. Bueno, amigos. Este es el cambio. ¿Qué es lo que procede? Eliminar el perfil. Agregar los perfiles, pues, que yo tenía en el Xbox Series X. Los mismos perfiles. Les comento que yo tengo los perfiles guardados acá. Tengo varias consolas. Y para no confundirme. Yo tengo una ficha. Una ficha para cada consola. Por ejemplo. La consola. La consola. Que tenía en el Xbox Series X. Es. De Xbox One X. Por aquí lo tengo. Ya le voy a decir. Xbox One dice. Porque tengo muchos perfiles. Pero para no confundirme. Yo lo tengo en una Series X. Aquí está. Aquí tengo entonces. ¿Qué es lo que va a pasar en esta consola? Que yo voy a poner estos perfiles. El primero. El principal. Que es Poyino XSX. Es el que voy a poner acá. Con los perfiles con los que he comprado determinado juego. He comprado GTA. La saga de Halo, obviamente. ¿Verdad? La colección. Entonces, estos son los perfiles. También por acá tengo un perfil. El perfil que tengo como secundario. Que es donde tengo el ultimate. Que este lo pongo aquí. Pues para que jueguen mis hijos. Mis amigos. Juegan en este perfil. Entonces pongo este que se llama Poyituga. Que también lo pongo así como activada la consola con ese perfil. Que el perfil no está disponible. No lo dejo disponible para que lo usen en la consola. Sin embargo, yo pongo este perfil. Activo la consola. Y luego elimina el perfil. Y la consola queda activada. Con este perfil que tiene el online. De un año por ahí compro. Entonces, es lo que procede ahorita. Bueno, voy a dejar incluso la ficha aquí afuera. Porque voy a empezar a poner los perfiles. Y bueno, y a poner los juegos. Tengo un disco duro por acá. Ya os voy a mostrar. Tengo un disco duro por acá de 5 teras. En este disco duro, pues tengo la mayoría de los juegos que voy a usar aquí. Ya sabemos que el Xbox Series no tiene el mayor almacenamiento disponible. Pero bueno, tengo varios juegos que solamente los voy a pasar para la consola. Este es un disco duro de 5 teras que tengo. Ya sabemos que desde el disco externo, no vamos a poder jugar varios juegos. ¿Verdad? No vamos a poder ver. No aparecen los juegos acá. Porque, para que aparezcan, pues, como les digo, tienen que conectarse la consola a internet. Entonces vamos a conectarla. Por aquí debe estar el cable de internet. Por aquí está. Ahí está. Vamos a ver ahora que le conecte el cable. Creo que cuando detecte que ya tiene internet, pues ya van a aparecer los juegos ahí. ¿Verdad? Vamos a esperar un poco a ver qué sucede. ¿Sí? Ya está, miren. Ya están apareciendo los juegos. Porque como ven, tiene que, hasta que tiene internet, se reconocen los juegos que están en el disco, en el disco externo. Tengo varios juegos aquí interesantes, como pueden ver. Por ejemplo, hay muchos, muchísimos, ¿verdad? Estos son juegos que tengo el disco duro externo. Entonces, por ejemplo, a esta consola le voy a pasar el Halo, Starfield, Halo Infinite, son los principales, Grand The Auto. La hago tres, como les dije, porque tengo en esta consola. El Halo Wars, que no estoy seguro si pasarlo acá o no, porque en Halo Wars igual lo juego en PC, en Halo Wars. Entonces, ¿qué más voy a pasar para dentro de esta consola? Bueno, la verdad, no puedo pasar mucho juego. Entonces, lo que estaba diciendo es lo siguiente. Que hay algunos juegos que solo los puedo jugar grabándolos en el interior de ella. Por ejemplo, este, Forza Motorsport. Ahí me dice que tengo que moverlo al interior, porque si no, no se puede. Starfield también. Halo Infinite también. Bien, tengo que pasarlo al interno para que funcione. Este Metro también. Aquí me sale, la verdad es que aquí sale esta flechita. Esta flechita me indica que mientras no lo pase a la unidad interna, no me va a funcionar. En cambio, y todo, miren, son muchísimos. O sea, hay varios juegos que son así, que traen esas flechitas. The Space, por ejemplo. Fall Guys. Ya les voy a decir cuál es de estos que tengo aquí. Ok, ok. Metro Exodus. A Plague Tell Requiem. Jedi. Este FC-24, que es la versión de la serie. Halo Infinite. Starfield. Ok, eso solamente. Bueno, y este es Forza Motorsport. ¿Qué es lo que pasa con otros juegos? Que estos otros juegos, yo los puedo jugar desde el disco duro portable. A todos los demás. Todo, todo. Yo puedo jugar, por ejemplo, el Call of Duty. Este Master Chief Collection. Grand Auto V. ¿A qué más puedo jugar? Vamos a ver acá. El Call of Duty. El Black O3. Halo Wars 2. Bueno, la mayoría los puedo jugar desde la unidad externa. Conectados. Los puedo usar porque son versiones para Xbox One. Pero las versiones que ya fueron actualizadas, actualizadas, modificadas para la Xbox Series, pues ya no puedo jugarlas desde el externo. Así que amigos, voy a proceder ahorita a agregar los perfiles, a empezar a mover los juegos, bueno, los voy a tener en el interior de la consola, a moverlos al interior. Y pues dejar en el portable los voy a jugar desde ahí. Bueno, yo contento. Tengo, como pueden ver, mucho trabajo ahorita. Esto se va a tardar llenar esos 300 y algo de gigas que hay disponible aquí. Quizá lo haga en el transcurso de una hora. Y después, pues, a empezar a, bueno, a poner los perfiles, ¿verdad? Y a mover los juegos y a disfrutar, pues, mi nueva consola. Mientras voy buscando ahí en Marketplace, ¿quién me vende un Series X? De preferencia nuevo. Este lo voy a comprar nuevo porque quiero hacer el unboxing este año. Si es posible, antes de Navidad, quiero comprar ese nuevo Xbox Series X. Y bueno, y hacer el unboxing con ustedes acá. Alguien me preguntaba en un mensaje, voy a hacer un video sobre esto, pero quiero decirlo ahorita que estoy haciendo este parloteo. Que por qué compro más PlayStation 5, ¿verdad? Y porque ven más unboxing de PlayStation 5 que Box Series X. Es una pregunta interesante. Hay varias razones, pero le digo la principal. La principal es que los PlayStation 5 los venden aquí en mi pueblo. Hay un proveedor, una persona, la misma que me vende los teléfonos de mi uso personal, que generalmente tengo que usar el teléfono de última generación que haya disponible. En este caso estoy usando el Samsung Galaxy S23 Ultra, que es con el que me están grabando. Más o menos en enero y febrero compro el iPhone, el 15 Pro Max tocaría. Como en agosto, septiembre, me compro otra vez el Series XS 24 Ultra. Porque son las gamas que vienen aquí. Yo quisiera probar el One, el Pixel, el Google Pixel, o entre otros, los mejores de Huawei. Pero aquí no vienen a mi pueblo, no vienen. Dicen que no se venden mucho, entonces no los traen. Y si lo voy a comprar a otro país, puede ser que me cobren demasiado en la entrada en la aduana. Hay un rollo aquí. Entonces, lo que más venden en mi pueblo son PlayStation 5. Entonces, por eso hago más unboxing de PlayStation 5. Sin embargo, la consola que más he comprado en realidad, más veces, es Xbox Series. PlayStation 5 he comprado solo cuatro. Este año he comprado tres. En cambio, en Xbox Series he comprado como siete, ocho consolas ya. Entonces, ¿qué pasa? Yo las compro, viene alguien, se la vendo o la cambio por otra cosa. Eso es mi negocio. Siempre y cuando sean artículos que me sirvan para hacer videos para ustedes. Eso hago yo. Casi siempre mantengo una. Una de uso personal. Como en mi caso, tenía el Xbox Series X para uso personal, del que me decidíse ayer. Pero ahora, pues, me va a tocar comprar otro. Porque así siempre tengo un Series X de uso personal, un PlayStation 5 de uso personal y una PC. Esas son para uso. El Switch lo pienso comprar ahora en Navidad. Hay una persona que justo ahora, mientras estoy grabando, me está escribiendo que me está ofreciendo un Nintendo Switch. Yo le dije, tráigamelo ya, ya mismo. Quiero uno ahorita. Lo vemos y si me gusta, pues lo negociamos. Bueno, porque he tenido, pero me he desecho de ellos, de los Switch, por alguna razón. Pero ahorita quiero jugar, he estado jugando varios juegos interesantes, pero ahorita quiero jugar o rejugar más bien los Zelda. Quiero jugar los Zelda, quiero jugar los dos de una vez desde el Switch aquí en mi pantalla. Quiero disfrutarlo a lo grande, como merece un juego de esa categoría. Bien, entonces les digo, no es que yo prefiera una consola u otra. Yo amo cada consola, cada consola, pero las circunstancias me hacen a veces tener más de una que de otra. Pero no es porque yo tenga preferencias por alguna. Créanme que yo disfruto cada una de las consolas, las disfruto, las disfruto. Cada juego, los juegos que hay en cada una, los disfruto muchísimo. Por ejemplo, ahorita acabo, el último juego que jugué fue Infinity. Ese fue el último, lo jugué en el Xbox Series X. Ahorita que estoy jugando, ahorita estoy jugando, empecé en el Play 5, el juego de Ghost War, el Ragnarok, el 2, en eso estoy. Y después del Ragnarok, pienso seguir, bueno, pienso seguir con otro juego que es el Red Dead Redemption, este. Pero estoy esperando a ver si sale alguna versión remasterizada, pues si no voy a tener que jugarlo desde aquí. Y casualmente lo tengo, me lo vendieron para PlayStation 4, que me sirve en Play 5 ya con muy buena calidad. Entonces, si no me sale una promoción para PC, que el PC es donde lo puedo jugar, la mejor manera de jugar, Red Dead Redemption, en la actualidad, es en PC. Porque PC le puedo sacar el máximo, la gráfica, la calidad, los paisajes, los mundos que ofrece ese juego, bien diseñados para PC, o sea, la calidad. Una calidad que el Play 5, pues por ahora no me lo puede dar, bueno, no me lo hará nunca el Play 5. Ni Xbox Series tampoco me va a dar la calidad que me puede dar la PC en Red Dead Redemption. Pero, pues si no consigo pronto una versión para PC, no me sale una promoción ahí, pues voy a tener que jugarlo en Play 5 y a disfrutarlo pues desde ahí, ¿verdad? Muy bien. Amigos, gracias por llegar hasta aquí. Si usted llegó hasta este momento, yo lo quiero saludar hasta donde sea que usted me esté viendo. Si puede, agregue y me dice, ¿qué país me está viendo? Agradezco mucho a los hermanos mexicanos porque es el país donde más miran pollinos. Después sigue Colombia y Argentina en tercer lugar, o sea, en Sudamérica. O sea, en Sudamérica es donde más miran pollinos, ¿verdad? Porque el segundo, tercer y cuarto lugar de los países que más me miran, pues, está en el lado de Sudamérica, porque está Venezuela también en esa lista de los primeros. Entonces yo les saludo con mucho cariño. Si usted me está viendo de uno de esos países, gracias, le doy. Si me está viendo de otro país, también le agradezco y por favor coméntenme de qué país me mira. Sé que me miran mucho los hermanos cubanos, yo les agradezco mucho. De aquí los hermanos hondureños también, gracias. Lo dejo, lo dejo, porque tengo que grabar otro video. Estamos cumpliendo tres años con el Xbox Series S y quiero hablar de eso en el siguiente video. No se lo pierdan porque ahí va a estar en el canal. Gracias.